Y además le mandan a detener a Magali Meda, que es la persona que se estaba barajeando como posible sustituta elegida por María Corina Machado. Yo creo que la de la sustitución para mí no iba. O sea, María Corina lo ha dicho muchas veces. No sé, yo no sé qué estaba pensando María Corina en los últimos. Bueno, yo creo que María Corina siempre ha dicho que la única sustitución es sustituir a Nicolás Maduro. Eso lo ha dicho mil veces.